No conoce el abólico, es el chingar para allá. Ok, vamos a cargar el concurrido. A todos ustedes, para viajar, a mi copa pica, se clica, cierro copa pica. ¿Dónde le voy a cantar su corrido? Después de este, viene su corrido. A la gente de allá, un saludo. El grito de pa' qué lado, un grito pa' allá. Dale, mierda, un grito. Un grito aquí enfrente. Un grito allá. Un grito en el medio. Un grito a todos. Primero, para la buena decisión. Y yo me siento la copa. Un grito para el lado, un saludo para él. Quiero que me acompañen con esto. Gracias. Otra vez saltó bien rico, bloqueando ya todo de nuevo. No quiero agarrar el rollo. Me gusta la arena y el fuego. No me preocupo de nada. Tengo cero lo que ha sido. Cuando tenía 15 años. Cuando tenía 15 años. Levanté el primer año. Con un homo desconocido. Pues fue mi primer patrón. Pero de al marzo de tiempo. Con un homo desconocido. ¡ covid Board! ¡Fuerto! 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 Con un homo desconocido. Con un homo desconocido. Se pegan unos minutos como la Acapulco Gómez Te deja bien tranquilo y el cerebro es un paro Verás mi catología me da unos toques sones con la red de Panamá Me envío de los transportes para viajes turbulentos La Purpupower, señores Tan limpio de al primero con la cucho y no seguido Te llevo con gran fineza y lo cuares con estilo Un aterrizaje lento en mi pecho dos días macizo Lo quedo todito el día y a mi me vale verga Lo quedo todito el día y a mi me vale verga Yo hoy saqué mi churro de Jaira pa' terminar la canción Lo quedo todito el día y a mi me parecen Also a los dos 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 funcionarios Y a mi me ha quedado la canción Yo hoy soy te cebolla un diario ¡Gracias!